Bueno, en esta oportunidad entonces estamos con Yesenia Esquivel, desde México. La invitamos para que nos compartiera acerca de cómo es su visión, las perspectivas que tiene, tanto profesionales como humanas, acerca de cómo ve la situación de su país, de México, y también cómo ve la situación del mundo, incluso cómo aquellas cosas que están sucediendo en el mundo también afectan a la sociedad mexicana. Así que bueno, es un placer estar contigo y que nos cuentes entonces tu visión. Y muchas gracias por estar. Hola, desde México. ¿Qué tal, Leo? Gracias por invitarme a esta opinión respecto a la etapa de la pandemia. Bueno, la situación aquí en mi país la veo como una metamorfosis, como una desintoxicación que está pasando en todos los aspectos económico, social, político. Y bueno, por ejemplo, las nuevas generaciones están muy activas en participación, de querer saber, de protestar, de opinar, contagiando a la gente adulta y no quedarse callada, demostrando que es un derecho protestar y lo que se está de acuerdo y lo que no. Y bueno, todo esto pues con el objetivo de fortalecer los valores y vivir un país más seguro, más estable económicamente. Y pues a nivel mundial, mi perspectiva es pues un cambio, estamos pasando en un cambio total, en el cual no solo, como había comentado, es en lo económico, también es en lo espiritual, también es, vuelvo a repetir, lo social y político. Pues ahorita como punto central del planeta es el que se encuentra en la fase de vulnerabilidad, en el cual pues nos toca ingeniarnos de cómo reinventarnos para poder sobrevivir ante esta fase del COVID-19, en que hay que esquivarlo para continuar con los proyectos de vida que cada ser humano tiene y ya que el tiempo pasa y tenemos que continuar sin detenernos y todo sigue. Está bien, bueno. Y con respecto a qué cosas vos creés a futuro que van a influir sobre las sociedades que vienen? ¿Cuáles son esas cosas que vos creés que van a influir en el futuro? Lo que va a influir en el futuro, considero que va a ser el trabajo en equipo, la comunicación, utilizando ahorita los medios de las redes sociales, también la conciencia de ver cómo, a pesar de que sí existe ese virus, cómo protegernos para poder maniobrarnos y salir adelante trabajando en campo, colaborar con otras personas, siento que eso va a ser lo que más va a funcionar. Ya ahorita, por ejemplo, nuevas herramientas como el Zoom, como el videoconferencias de otras marcas, están dominando la era en que no era necesario estar sentados y platicar o hacer negocios. Ahorita vemos, de alguna forma, todo el mundo se está ingeniando cómo continuar con sus proyectos. El cual, bueno, simplemente era esto, ¿no? Que nos contaras la situación que había en México. Y bueno, es una excusa para estar conectados, como recién mencionabas, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco tus palabras, y seguramente en otra oportunidad seguiremos en contacto y te volvemos a pedir otra sugerencia y, bueno, a utilizar tus conocimientos para que nos puedas compartir todo aquello de la cual sos profesional. Así que bueno, muchas gracias, Yosenia, por estar en este espacio. Gracias a ti, Leonardo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.